Hola amigos, soy Eder Samarrón y en menos de tres minutos te voy a enseñar los ritmos de paro cardíaco. Pásale. El primer ritmo a describir es la fibrilación ventricular, lo cual es un ritmo caótico, no hay P ni QRS claramente visibles. Imagínense que el corazón prácticamente está bailando, no está generando ningún gasto cardíaco, ninguna eyección de sangre. Este es un ritmo de paro cardíaco desfibrilable, al igual que el siguiente que vamos a describir, vean como cambia su morfología, es un QRS ancho, un ritmo rápido y está regular. Esto es una taquicardia ventricular monomórfica, igual en el contexto que estamos de pacientes sin pulso, es un ritmo desfibrilable. Aquí mismo está su primo hermano, que es la taquicardia ventricular, pero polimórfica, si se dan cuenta, es un QRS ancho, es un ritmo rápido, pero ahora está irregular. Ahora, estos tres que describimos son ritmos de paro desfibrilables. Pasaremos a los no desfibrilables. Si se dan cuenta, una línea isoeléctrica es equivalente a una asistolia, que es dentro de los ritmos de paros no desfibrilables. Ahora pasaremos a otro ritmo en el cual sí parecería que hay un ritmo organizado y podría traducir pulso, pero si no lo hace, cualquier ritmo que debería producir pulso y no lo hace, se llama actividad eléctrica sin pulso. Y también tenemos a su primo hermano, que es la pseudoactividad eléctrica sin pulso, que es básicamente el mismo concepto, pero no tiene pulso, pero sí contracción cardíaca evidenciada con un ultrasonido. Y de esta forma tenemos dos ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, y dos ritmos no desfibrilables, como lo es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, o tal vez serán tres desfibrilables y tres no desfibrilables, ¿qué opinas? Sígueme por aquí y por acá, y nos vemos para más contenidos. Hasta la próxima.